Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo nuestras redes sociales arroba Lenis Opiniones. Vamos a conocer ahora qué nos trae Starling en el segmento Las Cinco o Más. Veamos. Bienvenidos a una nueva edición de Los Cinco o Más. En esta ocasión compartiremos los cinco carnavales más importantes del mundo. En el puesto número cinco tenemos el Carnaval de Colonia en Alemania. El Carnaval de Colonia se inicia todos los años el día 11 del mes 11 a las 11 horas. Y es una fiesta en la que participa toda Alemania, hasta tal extremo que es conocida como la quinta estación del año. Durante estos días llamados días locos y a pesar del frío, las calles se llenan de gente disfrazada y con ganas de pasarla muy bien. En el puesto número cuatro tenemos el Carnaval de Niza. Desfiles de carrozas, cabezudos y bandas de música recorren estos días una Niza engalanada e iluminada con miles de bombillas de colores. El carnaval se articula en torno a dos manifestaciones bien distintas. El Corzo Carnavalesco de Día y Noche y la Batalla de las Flores. Además de las fiestas, la época carnavalesca ofrece una maravillosa oportunidad de descubrir Niza en invierno. En el puesto número tres, el Carnaval de Venecia. Durante diez días la elegancia y el buen gusto están presente en los espectaculares desfiles de disfraces de la Plaza San Marcos. El Carnaval de Venecia repite cada año un ritual que se remonta a los finales de la Edad Media y que tuvo su máximo esplendor en los siglos XVII y XVIII. En el puesto número dos se encuentra el Mardi Gras de Nueva Orleans. En la mítica ciudad de Mississippi, el carnaval recibe el nombre de Mardi Gras. Durante dos semanas, las calles de Nueva Orleans se invaden por desfiles de carrozas y disfraces de origen y gran influencia francesa. Este es el carnaval más famoso de los Estados Unidos. En Nueva Orleans, el carnaval se caracteriza por los lujosos trajes, carrozas y extravagantes comparsas que desfilan al son de la música jazz. Y en el puesto número uno de los carnavales más famosos del mundo, tenemos el Carnaval de Río de Janeiro. Carrozas, disfraces, color, música y samba, mucha samba, son los principales ingredientes del carnaval más afamado de Brasil. Miles de personas desfilan por el zambódromo en medio de una multitud venida de todo el mundo. Y es que la fiesta reúne cada año a cinco millones de personas, de los que cerca de un millón son turistas. Para Lenis García Opiniones, Starling Ramírez. Fila Nacional de Carnaval. Qué interesante. Y a partir de ahí yo dirigí todo lo que es...